¿Por qué corro? Porque quiero dejar atrás el estrés y la rutina que he llevado por años. Dejar de cumplir metas por otros para cumplir mis metas. Sentirme mejor conmigo. Porque quiero dejar de estar esperando y empezar a moverme. Por eso corro. El maratón empieza antes que el maratón. Prepárate con Salco Brand y corre por tu bienestar. Salco Brand, tu bienestar es hoy.